Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el video de Skyworks Y nos encontramos aquí en los ciberes de Q-Crash Y bueno platanitos en el video de hoy os vengo a enseñar Un pack de texturas muy troll, ya sabéis que hace tiempo Subí un video jugando con el pack de texturas MLG Y os encantó Y me dijisteis en los comentarios que jugaras con este pack de texturas De Minecraft Roberto Roberto Dinero Que es una auténtica trolleda Así que bueno, abajo en la descripción tenéis el enlace de descarga de este pack Que lo ha hecho el señor el trollino amigo y youtuber Y bueno nos encontramos aquí en el mapa de Pokémon Así que vamos a ver si conseguimos ganar esta partidita Y también enseñaros este pack de texturas porque mola un montón Y bueno simplemente traigo este video porque vi el pack de texturas Lo probé y dije esto, lo tengo que enseñar a los platanitos Porque es una auténtica pasada, mola un huevo Porque los sonidos son la caña Y ya veréis cuando me toque la espada de amante Que va a ser la leche También, como no, un solo de los platanitos que hay en esta partida No, cuidado, cuidado que me están disparando Me están disparando flechas con el arco salchipapa Miradlo, tienes una salchipapa incorporada Es lo nuevo, vale, vale, con cuidado A ver señor, señor arco salchipapa Por favor déjeme cruzar, déjeme darle amor Vale, se ha echado un peor, guarro Con cuidado, pero el señor flatulencia Cuidado, pero Pero por favor señor, por favor Vale, gracias a aquel de atrás no está viniendo Que si no, vale, ahí está Dime que te quedaste ya sin flechas O sea, madre mía, qué pesado Pesado, ya está Mira, mira, qué, tío Se está echando una de pedos que flipas, tío Deja de echarte pedo A ver, ahí, ahí, venga, ahí está, perfecto Venga, amigo, amigo, te van a ir por detrás, eh Te van a ir por detrás Te van a ir por detrás Venga, 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 venga ¡Vamos! ¡Muere, muere, muere! Chicos, salchipapa Vale, perfecto Voy a comer la salchipapa de oro Porque necesito comida Vale, a ver Hola, amigo Hola, amigo Uf, tienes una espada tocheta, eh Tienes una espada tocheta La quiero, o sea, en verdad la quiero Venga, este para aquí Este para aquí, my friend Vale, con cuidado Venga, vamos a pegarla Venga, 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 venga Vamos, ahí está No, fallaste con la lava Lo cierto, amigo Vale, voy a poner otro cubo de lava aquí Y lo quito Vale, perfecto Ya hemos matado a tres personas Está bastante bien esto Ya veis que esto es una troleada Porque hay sonidos de todo O sea, mola mucho, mola mucho Vale, cuidado Masi, cuidado, no nos vengan por detrás Vamos a ver ¿Quiénes quedan? A ver, ahí hay un señor Luego aquí delante Me... Vamos a continuar Si hay puentes hechos Vale, no, es una pena Vale, voy a seguir cogiendo cosas Porque sabéis que En cualquier momento me puedo quedar sin comida Y eso sería muy malo O sea, quedarme sin comida Porque no puedo correr No puedo regenerar Y pasa es que no masi Oye, aquí sale un cofre Bueno, da igual Ahí se están surrando Venga, surrense Vale, perfecto Yo voy a ir haciendo puente Pues nada Ahí tenéis el paquete de esturas Es para la 1.8 Lo estoy usando En la 1.8.1 Y tiene sonidos súper guapos Que supongo que los habrá grabado Y los habrá editado Ya sabéis En plan Decid yo Roberto Y editarlo con un editor Editarlo con un editor Si, masi Y ponerle así la voz de pito Que mola mucho O sea, este paquete de estuerta Está todo guapo Venga, vamos a ver Aquí hay puentes hechos por todos lados Y allí hay salseo de 3 personas A la vez Vale Ahí tiene pita que hay un tin, eh Yo quiero ver ese salseo Por favor Salseo pa masi Uff, cuidado Que me reviento todas las piernas Con la salchipapa Vale Eeeh Uff, vale Vale, perfecto Perfecto, perfecto Que llega masi Que llega masi Uff Dios Ese salto estaba al límite, eh O sea, ese salto estaba al límite Venga Masi el corredor de la salchipapa Dios Aquí ha habido de todo Hola amigos Adiós Uff Le he quedado un toque solo Lo siento señor, lo siento Uff Peto diamante Vale Ahora, ahora me cheto, eh Ahora me cheto Vamos Lo que no está dicho Vale Si encuentro una salchipapa, tío Quiero pegar con una salchipapa O sea, no quiero pegar con esta espada cheta Vale A ver Voy a hacer limpieza de inventario Quedamos dos solos, eh Una chica y yo ¿Dónde está la chica? Vale, la chica viene por ahí Quiero la salchipapa para pegar Aquí tiene que haber la salchipapa O sea, tiene que haber una salchipapa aquí Venga Estas botas para mí Salchipapa, por favor Salchipapa, salchipapa, salchipapa No puedo creer que no haya una salchipapa, tío No No, tío Yo quiero a salchipapa Vale Voy a hacer una cosa Quiero enseñaros la salchipapa maestra Lo que voy a hacer es coger dos diamantes de por aquí Vamos a ver Diamante, diamante, por favor Aquí hay uno Y quiero el otro Vale, ahí está Aquí hay dos diamantes Vale, perfecto Ahora tiro esto Vengo aquí Mesa de crafteo Mesa de crafteo Mesa de... aquí Mesa de crafteo Hago unos palitroques Vale, ahí está Cojo esto Y hago la espada de la salchipapa Ahí está Vale, vamos a intentar ganar la partida Utilizando la salchipapa maestra Vale, la señora está allí Está allí a lo lejos Venga, señora Le quiero repartir amor Vale Vale Yo creo que esto puede estar ganado Puede estar ganado Vale, señora Señora, quedamos tú y yo Aquí en el mapa de Pokémon Y va a morir O sea, tiene que morir No le queda más Venga, amiga Amiga, venga usted Que viene Que viene Salchipapa 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 Y a volar Sí Ahí está Primera partida ganada Con este super texture pack Espero que guste muchísimo También son otros platanitos Nos vemos ahora En la segunda partida Salchipapa Pues nada platanitos Estamos aquí en la segunda partida Y esta vez nos encontramos En el mapa de Template Por favor En los comentarios Dejadme si tenéis Algún otro pack de turas Que esté muy épico Y queráis que lo pruebe Vale Ahora sí tenemos La salchipapa aquí Para pegar desde el principio Sí señor Es que antes Me tuve que craftear La salchipapa O sea, esto es muy raro Vale Con cuidado también Como no Un saludo a todos los platanitos Vale, vamos a ver Qué tal nos sale esta segunda partida Vale, a ver Cojo esto por aquí Esto por aquí Me vienen ya Me vienen ya El poder de la salchipapa Chobol El poder de la salchipapa A volar Vale, perfecto Lo siento señor Los puentes se hacen rectos No he cambado Vale, es que viene el otro Que viene el otro Amigo, amigo Amigo, amigo Hola Vale, con cuidado Vete por aquí Venga, venga Vete Te ayudo, te ayudo Te ayudo Can't be Be friends Uff Tiene unos cascos Hola, amigo Hola, amigo Eh, que solo quiero ser tu amigo Pero, que solo quiero ser tu amigo Vete por aquí Amigo Amigo Venga, a volar Venga, venga Vamos, vamos, vamos A volar Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale, me está gustando Me está gustando Vamos a ver Aquí hay un puente hecho A ver Sí, que viene, que viene Que viene aquí No, es, es Es Muki 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 Uff Casi es más que Casi me mata Casi me mata Muki Tío, pues me como la salchipapa de oro Para el ganador de esta tremenda batalla Vale Tengo una espada mejor Pero yo quiero matar con la salchipapa Lo siento Ya sé que la espada está mejor Tiene 1,5 más de daño Pero si no mato con la salchipapa No mola Vale, venga Vamos a ir a siguiente isla Uff Casi, casi muero Casi muero El Muki Ese lo ha hecho muy bien En verdad, eh Vale, con cuidado Vamos a ver Por aquí Otra salchipapa Vale, perfecto Por detrás no viene nadie Roberto Roberto Venga, vamos allá La, 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 la Amigo, amigo Que sé que estás en esta isla Amigo, amigo Lol Ya no está Pues se fue mi amigo Eh, un arco El arco para mí Vale Amigo, sé que estás en esta isla En esta sí que estás Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Lol O ha muerto O yo no sé qué ha pasado aquí O sea, aquí había alguien O sea, eso está claro Pues nada Quedamos cuatro Amigo, amigo Ahora es cuando está por ahí Por un tejado Ah, vale Que se ha venido por aquí Amigo Amigo Vale, ahí está Señor Vale Es ese señor que está ahí, eh O sea, no hay más Es ese Ni, na, ni, na, ni Why can't we be friend Why can't we be friend Salchipapa Allá a volar Adiós, señor gatito Ni, na, na Vale, con cuidado Vale, con cuidado A ver, con cuidado Que me están disparando, eh Muy bien Salchipapa No Muere, 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 muere Muere, 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 muere Muere con los Salchipapa Muere con los Salchipapa Vamos, vamos, vamos Sí, sí Vamos Ahí está Vamos Qué partidote Sí, señor GG Buenísima partida, eh Buenísima partida Oh, yeah Bueno, platonitos Hasta que este vídeo De Skyworks Wonder Con el texture pack De Salchipapa Dinero, dinero Minecraft Espero que tan wechísimo Has podido lo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Si tenéis texture pack épicos Por favor, dejádmelo en la descripción Enlaces, vídeos, lo que sea Quiero jugar con estas cosas Que molan mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platonitos Adiós